Hola amigos, debido a la situación socioeconómica, cada vez más personas os estáis planteando poder trabajar por vuestra cuenta, de forma autónoma. Pero antes de lanzaros a la piscina, os recomiendo que valoréis los pros y los contras. Soy Alex Arroyo de lasleyesdeléxito.com y en este vídeo voy a hablaros de las ventajas e inconvenientes del autoempleo. Muchos se lanzan a esta aventura sin ninguna planificación ni estrategia. Te recuerdo que no es lo mismo ser traductor que dirigir una empresa de traducciones, o ser un buen albañil y gerenciar una empresa de construcción. Estos ejemplos puedes extrapolarlos a todas y cada una de las profesiones. Dentro de la extensa gama de oportunidades que ofrece el autoempleo, quizá la que mayor auge está teniendo es la de poder trabajar desde casa con los negocios online. Son muchas las personas que optan por esta vía profesional que a priori parece la más sencilla. Bien sea porque no encuentran el empleo que buscan, porque es la mejor fórmula para lograr compaginar vida privada y profesional, o también porque acaban de tener una idea fabulosa y con ella y a través de la red pretenden comerse el mundo. Sea cual sea, hay tantas razones como personas, pero independientemente de cuál sea la tuya, si te estás planteando sumarte al carro de los emprendedores desde casa, conviene que sepas con antelación qué terreno vas a pisar. El éxito no es fácil de alcanzar y por ello en este vídeo quiero detallarte las ventajas e inconvenientes del autoempleo realizado desde el hogar, basadas tanto en mi propia experiencia como en la de muchos de mis clientes. Ventajas del autoempleo Libertad Algo que no puede pagar ni todo el oro del mundo. Ser tú quien toma las decisiones en todo momento, sin necesidad de que otro las apruebe, te proporciona una sensación de independencia que no tiene precio. En cuanto al horario, las vacaciones y en general la gestión de tu tiempo, depende sólo de ti. Del mismo modo, tampoco tienes techo a nivel financiero, depende de ti lo lejos que quieras llegar y las metas económicas que quieras fijarte. Autorrealización Tu labor como profesional independiente te proporciona experiencias que te hacen avanzar en tu desarrollo personal. El establecer metas y superarte para poderlas cumplir, con la satisfacción que ello conlleva, es de las emociones más gratificantes que se pueden sentir en la vida. Creatividad Puedes explotar todo tu potencial creativo que reside en tu mente a través de la imaginación. Nadie va a ponerte frenos a lo que seas capaz de pensar y posteriormente crear. ¿Qué te gustaría hacer? Escribe la carta a los Reyes Magos sabiendo que tú mismo eres el destinatario. Inconvenientes del autoempleo Carencia de seguridad económica Se acabó el tener sueldo fijo. Ten presente que hasta que no cuentes con una fiel cartera de clientes o hayas generado algún sistema de ingresos pasivos, vivirás en la cuerda floja. Sabrás cómo empiezas el mes, pero nunca cómo lo acabarás. La parte buena de esto es que te hará crecer como persona, si también trabajas tu seguridad personal. Carencia de un plan de ruta o business plan Aunque te parezca increíble, la mayoría de emprendedores se lanzan a la piscina sin más. Si no te tomas la molestia de haber realizado un estudio de mercado de tu sector, un plan de negocio y de adquirir los conocimientos y estrategias básicas que necesitas para afrontar tu reto profesional, una vez estés en el camino, podrá parecerte que estás inmerso en una selva llena de peligros. Necesitarás dosis extra de disciplina. Te garantizo que no es una virtud muy extendida. A todos nos gusta relajarnos y divertirnos. El problema es que si trabajas en casa, será mucho más fácil que todas las distracciones te aparten de tu foco profesional. Esto se soluciona estableciendo una rutina o plan de trabajo que deberás cumplir con disciplina militar. Si no lo haces, nadie te regañará, pero a fin de mes, tu cuenta corriente se encargará de recordártelo. Adquirir nuevos hábitos y conocimientos. Ya no son suficientes tus habilidades específicas en la profesión que desempeñes, porque nadie va a atraerte el trabajo. Existirán áreas en las que posiblemente no te hayas desarrollado nunca porque no lo necesitabas, pero ahora te resultarán imprescindibles. Ser organizado, crear una estrategia de negocio, mejorar tus habilidades comerciales, saber delegar o externalizar funciones y aumentar tu inteligencia emocional pueden ser algunas de las asignaturas que debas trabajar. Asumir tu responsabilidad. No podrás culpar a nadie de tus resultados. Estarás solo frente al peligro. Esto aumentará tu grado de responsabilidad personal en cuanto a las decisiones que tomas. Y también sobre las acciones que realizas. También te ayuda a ser mucho más consciente de cada uno de tus pasos, porque tienen una relación directa con tus beneficios o pérdidas. Sin embargo, puedo asegurarte que el 95% de los emprendedores que fracasan siguen culpando a otros o a las circunstancias del cierre de su actividad. Pautas que te ayudarán al inicio en tu autoempleo. Aunque personalmente desde los 23 años de edad he sido autónomo, te muestro algunas de las cosas que yo hice cuando con la irrupción de internet pasé a trabajar 100% desde casa con mi negocio online. Fíjate un horario. Intenta empezar y acabar siempre a la misma hora. Tu cuerpo y tu mente rendirán mucho mejor. Si hay ciertas tareas que te disgustan o te cuestan hacer, hazlas a primera hora o cuando tu energía esté más alta. Una vez realizadas, te sentirás que te has sacado un enorme peso de encima y después podrás volcarte en las demás áreas que te resultarán mucho más sencillas. Incluye en tu rutina los descansos. Estar tantas horas en casa te aseguro que también puede llegar a cansar. Por ejemplo, yo cuando estoy todo el día escribiendo, cada tres cuartos de hora más o menos, suelo levantarme e ir a la cocina para beber agua. También realizo parones para hacer estiramientos físicos. A lo largo de la semana me reservo horas concretas para ir a hacer deporte, ir a la playa o comer con mis amigos. En mi caso no tengo ningún problema porque no me cuesta ningún esfuerzo aislarme, pero si eres una persona que necesita de forma urgente el contacto con los demás, con más razón deberás tener en cuenta este punto para no sentirte aislado o que puedas caer en la monotonía. Establece una lista de prioridades cada día. Esto es básico en tu plan de acción. Detalla en orden de importancia qué tareas debes hacer primero. Esto te dará sensación de control y te evitará mucho estrés innecesario. Evita las interrupciones. Estar en la propia casa en ocasiones es estar bombardeado de influencias externas. En mi caso, para aislarme no cojo el teléfono, ni respondo a los emails o cualquier otra cosa que pudiera apartarme de mi labor. Todo imprevisto que te interrumpe, además de la falta de concentración que te produce, deberás recuperarlo más tarde con tiempo añadido. Espero haberte ayudado con todos estos tips, y ya sabes que ponerlos en práctica depende única y exclusivamente de ti.